Guerra y paz, y luego de eso, la Corte Suprema de Justicia. Estas son las tres decisiones más importantes que un mandatario puede tomar, según el presidente Donald Trump. Y es que son justamente estas decisiones las que el mandatario debe enfrentar y que podrían poner a prueba su presidencia. Por un lado, su nominado a la Corte Suprema estadounidense, Brett Kavanaugh, enfrenta este jueves una audiencia ante el Senado para responder a denuncias de presunto abuso sexual en su contra, acusaciones que el mandatario asegura tienen trasfondo político. Y estas son todas falsas para mí. Estas son todas acusaciones falsas en algunos casos. Por otro lado, las tensiones comerciales entre Washington y Pekín han tomado un nuevo rumbo este miércoles, cuando el presidente Trump denunció a China de presuntamente interferir en las elecciones de medio término previstas para noviembre. Con China, como ya saben, emitimos un comunicado hoy. A ellos les gustaría verme perder una elección porque nunca nadie les ha desafiado de esta manera. Y finalmente las negociaciones con Corea del Norte para la desnuclearización de la península coreana, proceso que le ha costado al mandatario algunas críticas mediáticas debido al lento avance y a las supuestas concesiones del gobierno de Estados Unidos. Pero él quiere llegar a un acuerdo y yo quiero hacer un acuerdo. Nosotros realmente tenemos una buena relación muy diferente a la última vez que estuve en las Naciones Unidas. Una eventual guerra comercial con China, la tan ansiada paz en la península coreana y llenar una vacancia en la Corte Suprema Estadounidense, las tres decisiones que podrían poner a prueba el liderazgo del presidente Donald Trump. Belén Mora, Voz de América, Washington.